Gracias por mantener la sintonía con Vistazo Noticioso. Iniciamos este bloque de criollas aquí en Santiago. El director de la defensa civil en esta ciudad, Francisco Arias, llamó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse alerta ante las posibles lluvias que puedan ocurrir en las próximas horas debido a la incidencia de una vaguada y de un sistema de baja presión que genera o está generando desde ayer aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Arias informó que más de 70 viviendas fueron anegadas por el desbordamiento de una cañada en el distrito municipal Santiago Oeste la tarde de este domingo. En sectores como la Gloria de Cienfuegos y otras comunidades adyacentes, la población que reside allí ha tenido que preparar su propio plan de contingencia para evitar perder sus inseres. Pasada la 4.30 del domingo, se originó un fuerte aguacero en esta provincia de Santiago. lo que generó situaciones impredecibles en algunos municipios y distritos municipales. Como son el distrito municipal Santiago Oeste, que más de 70 viviendas fueron inundadas, anegadas, producto del desbordamiento de la cañada en esta comunidad. Estas viviendas, esto ocurre cada vez que llueve, producto de que las viviendas están por debajo de las calles. Pero cada vez que hay lluvias, en estas comunidades se originan este tipo de situación y decenas de viviendas sufren la consecuencia. Lo mismo que en otras comunidades, que producto de la lluvia se originaron inundaciones momentáneas, que finalmente todo volvió a la normalidad. Nosotros soltamos a la población a seguir las recomendaciones de la Oficina Nacional de Meteorología, el cual no está pronosticando lluvias para hoy. Hay que estar atento a aquellas personas que viven en ríos, arroyos y zonas de deslizamiento, producto de que podrían producirse situaciones de inundaciones y deslizamiento de tierra. Santiago está en alerta verde. A esta hora nosotros estamos informando que el Centro de Operaciones de Emergencia nos tiene a nosotros en alerta verde y nosotros debemos mantener. Gracias por ver el video.